A más de $100,000 han ascendido los daños que la Sección 22 del CENTE causó en el Zócalo de la ciudad mientras instalaba su plantón indefinido, esto al dañar tres lámparas de alumbrado público, informó Raúl Álvarez, director de Servicios y Conservación del Centro Histórico de Oaxaca. Y es que desde el pasado 28 de mayo que los maestros de la Sección 22 del CENTE instalaron su plantón indefinido en diversas calles aledañas al Centro Histórico, intentaron colgarse de tres luminarias dobles que no aguantaron el peso de las lonas y estas por ende cayeron. El funcionario municipal detalló que cada luminaria tiene un valor de $36,000 pesos. El problema, dijo, no es el costo. La problemática radica en que será difícil conseguirlas, ya que eran reliquias que embellecían el patrimonio cultural de la humanidad. No, bueno, nosotros tenemos ahorita identificadas tres luminarias que fueron derribadas por este tipo de acciones, ¿no? Que en su momento, bueno, fue de todos conocido porque fue subida a redes por mucha gente que lo vio. Y nosotros lo que hicimos fue en su momento, como tenemos que hacerlo, cuando también algún vehículo tiene algún accidente, algún percance y que tiene un poste, bueno, pues es retirar el poste, retirar la luminaria y ver el grado de afectación y ver la manera de que esto se pueda rehabilitar. En el caso específico de las tres que menciono, pues bueno, fueron pérdida total prácticamente, ¿no? Porque pues cayeron con un tirón y lo que es la luminaria, que son luminarias dobles, son tres luminarias dobles, fueron afectadas al 100%. Estamos hablando de que cada luminaria está sobre el orden de los 36 mil pesos. Y es que además de esta problemática en Oaxaca, el 21% de las luminarias en la capital se encuentran inservibles, esto ante la falta de presupuesto para poder darle mantenimiento. Aunado al robo del cableado que estas sufren, reconoció el funcionario municipal. Este porcentaje, dijo, equivale a 4 mil ochocientas luminarias, de las 22 mil que existen en el censo de la Comisión Federal de Electricidad, las cuales se encuentran sin funcionar por los factores ya mencionados. En función del censo que tenemos actualizado por parte de CFE, que es quien nos lo actualiza, traemos sobre el orden de las 22 mil luminarias. De este censo, nosotros en este momento tenemos detectadas alrededor de 4 mil ochocientas luminarias que no están funcionando. ¿Hay mayor incidencia? Bueno, de hecho nosotros tenemos identificado que las agencias municipales de San Martín Mexicapan, Pueblo Nuevo y Santa Rosa son los lugares donde se presenta el mayor número de requerimiento de estas luminarias. Las agencias con mayores incidencias de este tipo o donde más prevalece este problema son San Martín Mexicapan, Pueblo Nuevo y Santa Rosa Pansacola. Raúl Álvarez explicó que muchas veces el material se encuentra dañado y por la falta de presupuesto tienen que reutilizarlo, dándole el mantenimiento necesario. Si tenemos ese problema y lo tenemos documentado y el costo que implica, pero una de las problemáticas fuertes es el contar con el material suficiente para poder restituir ese tipo de requerimiento. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez. Gracias.